Bancukuk Taik significa punta de águila en la lengua rama. Hoy en día, solo existen menos que los Bindramas y en Bancukuk Taik vive la mayoría de los últimos hablantes de la lengua rama, tratando de preservar su cultura y sus medios de vida. Los rama viven en su territorio desde muchas generaciones del bosque y del mar, estrechamente ligados y en armonía con la naturaleza. Bancukuk Taik es parte de la Reserva Natural Cerro Silva y que es un mosaico de ecosistemas costeros, humedales y bosque tropical. Es aquí donde los rama viven de la caza, pesca y agricultura del mar y del bosque. El territorio rama y crión se extiende en la costa caribe sur de Nicaragua, de Bluefields hasta la frontera con Costa Rica. Es una región muy aislada, con un acceso limitado a servicios básicos como agua, electricidad, atención médica o educación. Por eso se considera altamente vulnerable ante los efectos negativos del cambio climático. Este proyecto consiste en reforzar la capacidad adaptiva y al mismo tiempo rescatar esos conocimientos ancestrales de los pobladores siempre en el foque de cambio climático. Los ancianos de Bancukuk cuentan con una enorme riqueza de conocimientos que les permitió una vida autosuficiente. Por tal razón, es indispensable combinar sus prácticas tradicionales con tecnologías modernas para impulsar procesos exitosos de adaptación al cambio climático. Queremos conocer cómo ellos a través del tiempo se han ido adaptando. Para identificar las buenas prácticas, el equipo técnico de Blue Energy realizó conversatorios y entrevistas con actores claves de la comunidad y se acompañó a los ancianos en su trabajo diario de agricultura y de pesco. Blue Energy es una organización no gubernamental que trabaja en la costa atlántica desde hace 10 años y su objetivo principal es contribuir con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades a través de varios programas, que es el programa de cambio climático, energía renovable, a través del tema de agua y saneamiento. Los ramas viven de lo que siembren. Para tener algunos alimentos cerca de la casa, muchas familias cultivan un pequeño huerto casero. En los huertos caseros encontramos una diversidad de diferentes plantas. Árboles frutales, tubérculos y raíces, cucurbitáceas, plantas aromáticas y medicinales y flores. Porque a los ramas les gusta ver su huerto pretty, bonito. Un packed con tu pie, aromáticas y vegetales de las luces. ¿Adenas las luces? Esta la planta, y también las luces, las luces, el espejo y la cuoculada. La planta, y en la planta, los flores, las luces, las luces, las luces, las luces, las luces. Plante las bananas, las papayas, las flores, todas las cosas que nos encanta plantar. Porque las plantas están cerca, y las plantas están cerca. Quieres un poco más rápido, pero ya tienes que ir cerca. Cuando plantas, nos encanta verlas. Es una cosa hermosa, es una hermosa. Es una hermosa. Es una hermosa. Porque cuando las plantas, me encanta dar a mis hijos el té, los pequeños vegetales para comer. Además de los huertos, cada familia tenía varias parcelas de media a dos manzanas dentro del bosque. Los ramas migraban en todo su territorio y se quedaban solo unos meses en un mismo lugar. De esta manera, cultivaban una variedad de productos, tubérculos y raíces, cucurbitáceas, musáceas, árboles frutales y granos básicos en poca cantidad. Principalmente para el autoconsumo. Los gerontos que mostrerían, las plantas se encuentran en medio. Los fogos tienen en medio de casa. Los gajos son los que se encuentran en negro. Los mercados son los que vivían en negro. Los que creían en negro y en negro pero con novedad. Los pocos son los que nos están rodeando en negro y sobre todo. Los cerrados se miraban juntos, los cerrados de las mayas. suelo fértil y para encontrar este suelo podían mirar al color del suelo pero también y sobre todo a las especies que se encontraba dentro del bosque. Cuando los ramas abren una parcela en el bosque se cortan las malezas y los arbustos y después se inicia la tala de los árboles grandes que se hace de manera selectiva. Los árboles de valor alimenticio, medicinal, artesanal, maderable se conservan no solamente para el uso propio pero también para otros habitantes del bosque. Eso asegura la conservación de la biodiversidad local y la sostenibilidad. La tierra es una tierra de tierra porque tenemos que protegerse los animales. Porque si se terminan esto, los animales no tienen nada para ver y se van. Y nos gusta ver las cosas. Sí. Sí. Y luego tenemos que ser capaces para los animales, para hacer los babones, los monstruos, los guirnos, los guirnos y los guirnos. Y eso es por eso que no podemos ser capaces para los animales. Otra actividad fundamental que practican los indígenas rama es que todas sus acciones están basados en la fase de la luna. Cuando la luna viene llena, se planta. Los rama conocen el bosque y saben aprovechar sus productos diversos. Hojas, frutos, raíces de plantas para comer y para medicina, madera para construir sus casas y madera para leña. Usan también el bosque para la fabricación de diferentes herramientas, como el hilo hecho de silgras. Ahora voy a cortar el nabang. Voy a cortar el nabang. Lo corto de nabang. Lo corto de esta manera. En todos los hilo hecho 대해 decirlo el nabang. El nabang es sac bending trío de aquí. Ydzis el ne Compart el nabang sobre esa Palación para ser Colomb, debemos llegar a territorio de un Å usede. Entonces, ellos preservan y han transferido estos conocimientos de generación y generación y actualmente todo está basado en algo muy curioso porque ahora la ciencia está tomando todos esos elementos que antes no lo hacían, mientras que los indígenas siempre están basados en ellos. Mi abuelo, mi abuelo y mi abuelo, me enseñaron. Así que se encuestó. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Las prácticas ancestrales en términos de pesca podríamos mencionar la que llaman ellos la percepción climática indígena. La interpretación de los ancestros hacia el tiempo para determinar si el día que ellos van a utilizar está bueno para ir a pescar o desistir de ir a pescar. Estos animales eran los maestros del pueblo indígena antiguo. Ellos se orientaban por una ave y esa ave les anunciaba un día o dos días antes y decían, bueno, hay un buen propósito de pescar. Hay anuncio del pájaro huanca que podemos salir y la marea cambió. Antes de ir a pescar, los ramas determinan qué, dónde y con qué instrumentos van a pescar. Se preparan los instrumentos como el peg, el sinac, el arco y la flecha, la línea o los anzuelos con cuidado, afilando los arpones, revisando las cuerdas del peg y la vara y verifican el estado del bote o dorio, la vela y los canales peces. Entonces, tenemos que estar listos para ir. Entonces, este es el pecho de papilli. Esta es una vara de rábano. Y esta es solamente para tortugas. La pesca es de vital importancia para las comunidades indígenas de la costa caribe y representa una de las fuentes de proteína más importantes. Los ramas vigilan y protegen sus zonas de pesca y respetan a los manglares y los bosques de la ribera. El uso de artes dañinas como changos, redes menores de 2 pulgadas y explosivos están prohibidos. La zona de las islas, como decir, Mabunqui, Pichinki, Bubiqui, se han protegido por muchos años. Hay rances que no se tocan por la razón que hay una cantidad de menoría de peces que no dan talla, son muy pequeños. Pero ahí se van creciendo, bajo esos rances, hasta que lleguen a ser un pez adulto. Este es uno de estos especiales. Snook, snapper... No, no todos pueden comer estos peces. Este es el arpón que sacamos un sábalo, un robalo, y sacamos un sábalo. Entonces, hacemos un tapeco y lo secamos bien doradito, bien doradito, doradito, secamos el pescado de sábalo. Y después lo empacamos y lo guardamos ahí. Entonces mantenemos un fuego lento con el humo del fuego, de la leña, y se mantiene buen tiempo. Un pescado fresco, se salaba y se dejaba en agua. Que el agua conservara el pez abajo, asoleado, lo tira al sol. Si usted lo quiere ahumado, lo tira al fuego. Y si usted lo quiere tener fresco, lo mantiene en agua. Mantener sus medios y modos de vida tradicionales, hoy en día, no es fácil para los rama. La necesidad de tierra es grande, y muchas familias mestizas migran al territorio rama y criollo. Para proteger sus tierras, el territorio que ramas y criollas comparten, fue demarcado y titulado en el marco de la ley 445. La ley de demarcación 445, estipula que las tierras indígenas no se pueden ni vender ni comprar. Nosotros, como personas indígenas, no nos dicen que somos madras. Nosotros madras somos tierra, somos territorio. Y decidimos descargar en ese territorio. Porque lo que planeamos es tener esfuerzo para el futuro que viene. Diario, los rama son testigos de la fragmentación de su territorio por la deforestación, la extracción indiscriminada de recursos marinos y la contaminación por el uso agroquímico. Como consecuencia, sufren de la pérdida de biodiversidad y la reducción de la pérdida. Nosotros aquí, en esta comunidad, estamos pasando un problema en agricultura. Porque vienen gente de otro lugar a terminar nuestro bosque, lo que tenemos. Y para nosotros, pues, están quedando pocas tierras. Y los poquitos que hay, nosotros estamos tratando como de protegerlo. Y los poquitos que hay, nosotros estamos tratando como de protegerlo. Sumando a esto, ya se sienten algunos efectos del cambio climático, como la erosión costera, cambios de los patrones de lluvia y migración de peces. La costa atlántica es una región donde es altamente vulnerable. Principalmente, las comunidades donde trabajamos, donde trabaja Blue Energy. La costa atlántica es una región donde es altamente vulnerable. Principalmente, las comunidades donde trabajamos, donde trabaja Blue Energy. Los jóvenes se han vuelto a parar al lado de la pérdida. Una vez las prescribí más de más, siempre los viejas. Y los niños se han vuelto para una rica. No, 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 es ruido. Digo, no trigoa la ruida, ya no trigoe la ruida. Algunas veces, otros manos pierdes a la ruida. El cambio del tiempo o el cambio climático viene en base a la disfunción del bosque y ya estamos viendo que el tiempo estaba cambiando radicalmente en una forma que ya nosotros no podemos identificar cuándo van a ser los meses buenos, cuándo van a ser los meses que van a estar nerviosos o el tiempo va a estar bravo, el mar va a estar alto o los vientos no, ya el tiempo parúa Es importantísimo que complementemos estas prácticas muy valiosísimas con unas técnicas como, por ejemplo, combinarla con el establecimiento de abono verde o sea, no es que le estemos quitando sus acciones porque sus acciones son positivas y mucha gente debería hacer ese tipo de práctica Para prepararse a los efectos del cambio climático se recomienda la conservación de semillas criollas el uso de abono verde y el fortalecimiento de los huertos caseros A base de las prácticas identificadas la comunidad quiere seguir trabajando con Blue Energy diversificando los huertos familiares aprendiendo a utilizar técnicas adicionales como la elaboración de composta y el uso de abono verde Además, Blue Energy junto con la comunidad está desarrollando una iniciativa para conservar las plantas de uso tradicional que se están desapareciendo del territorio rama y criollo Para los rama, la conservación de sus conocimientos y prácticas tradicionales y sus medios de vida es muy importante porque forma parte de su identidad cultural y garantiza la sobrevivencia de la futura generación y identidad cultural y también la protección cultural y el tipo de prácticas y el espacio de la comunidad y que se están desapareciendo del territorio y las mujeres son las mujeres Gracias por ver el video.